Bienvenidos al Mix de Música Cristiana Vol. 1 Música de Sana Doctrina Yo sentía que me bautizaba y me libertaba de lo que no podía ser libertada Me puso una corona y quedé enamorada Y ahora me llaman princesa del reino eterno Que se entere el mundo entero Que por Dios hoy yo me muero Y me libertó de lo que no podía ser libertada Él me puso una corona y quedé enamorada Y ahora me llaman princesa del reino eterno Que se entere el mundo entero Que por Dios hoy yo me muero Mi casa es por Él Mi familia es por Él Mi vida es por Él Por eso yo lo amo a Él Oh mi casa es por Él Mi familia es por Él Y el futuro que viene del camino también Oh mi casa es por Él Música de Sana Mi casa es por Él Mi familia es por Él Mi vida es por él, por eso yo lo amo a él Oh, mi casa es por él, mi familia es por él Y el futuro que viene de camino también Y me libertó de lo que no podía ser libertada Él me puso la corona Y yo quedé, yo quedé, yo quedé enamorada Y ahora me llaman princesa Ahora me llaman, ahora me llaman princesa del reino eterno Que se entera el mundo entero Ay, que por Dios hoy yo me muero Y me libertó de lo que no podía ser libertada Él me puso la corona Ay, que corona Y yo quedé enamorada Y ahora me llaman princesa, princesa, princesa Del reino eterno Que se entera el mundo entero Que por Dios hoy yo me muero Música de SANA DOCTRINA Música de SANA DOCTRINA Música de SANA DOCTRINA Al oído no vas a llegar Pero ponte de pie Declaro no vas a caer El enemigo ha querido verte derrotado Pero eso no va a suceder Camina 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 Sé que lo lograrás Tu mundo es tal vez Con las cargas Con las cargas en tus hombros No puedes instar de pie Lo sé Estás resentido Estás resentido Por palabras que me dio del camino Tu corazón Han hecho un laberinto Pero tienes que creer Pero tienes que creer Todo es posible Todo es posible Al que creer No te quedarás en el suelo No, 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 no Eso yo lo sé Camina Camina No desmaye Camina No retroceda Camina Sé que lo lograrás Camina No desmaye Camina No retroceda Camina Sé que lo lograrás Sé que lo lograrás Camina No desmaye Camina No retroceda Camina Sé que lo lograrás Sé que lo lograrás Camina El diablo dijo una mentira Que ya tú no tenías salida Y que en el suelo Que en el suelo Tú te quedarías Oh, camina Él vio como te sacudías Y todo el daño Y todo el daño que tú le hacías Y que su reino caía Pero camina No desmaye Camina No retroceda Por favor Camina Sé que lo lograrás Camina No desmaye Camina No retroceda Camina Sé que lo lograrás Escucha Escucha bien Diablo mentiroso Yo no estoy solo No, 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 no No me quedo en el suelo Hoy me sacudo el polvo Oh, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina Yo sé, yo sé Que lo lograrás Oh, 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 oh Camina 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 Tu coronel te pondrá Camina 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 Bienvenidos al Mix de Música Cristiana Volumen 1 Música de San Adoptim Música de San Adoptim Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo Uniquénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Juan 3.16 Tú viniste al mundo Por un propósito de Dios Para salvar Las vidas que se pierden Jesús Lámpara a mis pies Y lumbrera Mis caminos Son tus palabras Para mí Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo Merecedor de toda gloria Y poder Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno, Señor Eres poderoso y digno, Señor Eres poderoso y digno, Señor Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo Merecedor de toda gloria Y poder Y poder Porque de tal manera Amaste A este mundo Oh, Señor Oh, Señor Eres poderoso y digno, 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 Dios Eres poderoso y digno, Señor Eres poderoso Eres santo Eres digno Dios Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno Señor Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno Eres poderoso y digno Señor Eres poderoso Eres santo, eres digno Dios Espíritu Santo, yo te amo Allí, donde te conocí Allí, que por primera vez yo a ti te vi Allí, allá en mi lugar de intimidad Es donde para siempre quiero estar Allí, donde te conocí Allí, que por primera vez yo a ti te vi Allí, allá en mi lugar de intimidad 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 Allí, yo quiero siempre habitar Allí, en mi lugar de intimidad Allí, en mi lugar de intimidad Es donde para siempre quiero estar Allí, en mi lugar de intimidad Allí, en mi lugar de intimidad Yo sé que ahí te puedo escuchar Allí, allá en mi lugar de intimidad Tu voz yo pude experimentar En mi lugar de intimidad Allí, allá en mi lugar de intimidad Allí, allá en mi lugar de intimidad En mi lugar de intimidad En mi lugar de intimidad Yo te quiero sentir Te quiero escuchar Yo te voy a buscar Y me vas a llenar Y me vas a llenar Me vas a reposar Tú me vas a reposar Tú me vas a elevar En mi lugar de intimidad En mi lugar de intimidad En mi lugar de intimidad Es donde para siempre quiero estar Oh, 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 oh En mi lugar de intimidad es donde para siempre quiero estar En mi lugar de intimidad, en mi lugar de intimidad Yo sé que ahí te puedo escuchar Bienvenidos al Mix de Música Cristiana Volumen 1 Música de Sánado Muchas veces tendemos solamente a ver el camino difícil Camino del dolor, de la tristeza, de la ansiedad Camino de espinos Pero hoy Dios muestra un camino diferente Donde aún podemos adorarle Hoy Dios te muestra ese camino Dentro de mí fluye una adoración Mi corazón hoy se quebrantó No puedo ver más allá de mí Y mi interior me habla de ti Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Muéstrame el camino Hoy te quiero honrar Muéstrame el camino para adorar Muéstrame el camino para adorar Muéstrame el camino para adorar Hoy te quiero agrandar Y yo sé Señor Y yo sé Señor Y yo sé Señor Me he dado lo mejor Y aún así Hoy vengo ante ti Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Puéstrame con el amor Muestra el camino Te quiero agrandar Hoy te quiero agrandar Hoy te quiero agrandar Tomo mi cruz y sigo en voz de ti Tomo mi cruz y sigo en voz de ti Tomo mi cruz y sigo en voz de ti Tomo mi cruz y sigo en voz de ti Muéstrame el camino para adorar Muéstrame el camino hoy te quiero traer Muéstrame el camino para adorar Muéstrame el camino hoy te quiero traer Muéstrame el camino para adorar Muéstrame el camino hoy te quiero traer Muéstrame el camino hoy te quiero traer Hoy te quiero traer Jesús dame fuerzas Caminando en el camino me sentí cansada Caminando en el desierto me sentí agobiada Era tan fuerte la opresión que golpeaba mi corazón Mi fe me enguaba frente a la situación En angustia y escasez a ti clame Jesús dame fuerza Siento que se me agota Siento que se me agota Me llena mi cosa Ayúdame a continuar Me siento desmayar Señor ayúdame Señor ayúdame No me dejes caer Dame fuerzas para continuar Y poder llegar al reino celestial A este lugar A este lugar que fuiste a preparar Para donde esté yo también estar Dame fuerza para pelear Contra el pecado y la maldad Dame fuerza para luchar Contra el diablo y la adversidad Jesús dame fuerza Siento que se me agota Ven llena mi copa Ayúdame a continuar Me siento desmayar Señor ayúdame Señor ayúdame No me dejes caer Señor ayúdame Jesús dame fuerza Dame fuerza Siento que se me agota Ven llena mi copa Ayúdame a continuar Me siento desmayar Me siento desmayar Señor ayúdame Señor ayúdame No me dejes caer No me dejes caer Dame fuerza para derribar lo que no me deja avanzar Dame fuerza para derribar lo que no me deja avanzar Dame fuerza para resistir y de la tentación huir Y me diste fuerza para continuar y el desierto atravesar Y me diste las fuerzas para adorar en medio de las pruebas y la dificultad Y me diste fuerza para continuar y el desierto atravesar Y me diste las fuerzas para adorar en medio de las pruebas y la dificultad Y me diste las fuerzas Jesús Bienvenidos al Mix de Música Cristiana Vol. 1 Música de sana doctrina Dios bendiga, Dios guarde a ese pueblo hermoso de nuestro Señor Jesucristo Que nos escucha a través de este mix musical Tú también que no eres cristiano, que estás siendo bendecido a través de esta lista de música Dios te bendiga y Dios te guarde Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta Para que así esta lista de música pueda ser recomendada a más personas Dios te bendiga y Dios te guarde Seguimos con más El tiempo llegó El yo soy me envió Una misión nos ha signo Nuestro deber es estar aquí Y a la meta proseguir Si el venció también lo haremos Nos asignaron para este siglo 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 Me asignaron para este siglo Me asignaron para este siglo Sola no estoy Sola no estoy Ando con el gran yo soy Tengo refuerzos A mi favor Ángeles de guerra me asignaron El ángeles de guerra me asignaron El ángel de Jehová está de mi lado A mi me asignaron Antes de nacer Me seleccionaron Joven soy Y la victoria me entregaron Resistencia me asignaron Resistencia me pusieron Valor para pelear me dieron Yo atacaré sin miedo Tengo la simiente El Hijo de Dios No me podrán tocar No me podrán tocar Me dijeron que no atacara Pero yo lo haré Me dijeron que me callara Pero no lo haré Me asignaron para este siglo Los enfermos eran sanos Me asignaron para este siglo Ya no soy esclavo de la depresión Me asignaron para este siglo Tengo resistencia Me asignaron para este siglo Ya no soy cobarde Para levantar mi generación Yo represento una generación Que no le va a fallar a Dios Yo represento una generación Que suelte Yo represento una generación Que no le va a fallar a Dios Yo represento una generación ¡Qué suelte! ¡Oh, ven, levántate! ¡Oh, ven, levántate! ¡Oh, ven, levántate! ¡Oh, ven, levántate! Me asignaron para este siglo Me asignaron para este siglo Me asignaron para este siglo Yo me levanto en representación de mi generación Seba, cuba, neba, calla Reprendo el suicidio, reprendo el desánimo Reprendo todo espíritu de las tinieblas que tiene mi generación atada Amazama, imagina Todo lo que impide que te levantes en Dios Hoy cae por tierra en el nombre de Jesús Declaro liberación, sanidad, salvación y vida eterna Dejalo resistencia, valor y fuerza sobre el pueblo de Dios No le vamos a fallar a Dios Maneita, lima, costama Escriba vosotros jóvenes porque soy fuerte Y hemos vencido al manesto Anima, leva, coba, neba, calla Joven, levántate Dios cuenta contigo No le vamos a fallar a Dios Música de sana doctrina Música de sana doctrina La adoración provoca Que descienda la gloria Que cambie las atmósferas Y que descienda el poder Ya vienen descendiendo Los ángeles del cielo Con espadas en las manos Nos vienen a defender Todo principado Y toda potestad En el nombre de Jesucristo Hoy van a caer Ellos provocaron A que digamos santo Y hoy decimos santo Hasta que descienda el poder Yo adoraré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Yo gritaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Mi adoración provoca Que cambien la historia Que el cielo escriba una tensión después Y que el rey descienda el poder Yo lo puedo sentir Su presencia Reposa sobre mí Hay manifestación Liberación El templo se llenó de excepción Lenguas repartida Lenguas repartidas Poder que da vida Espíritu Santo Sana las heridas La gloria me tocó El fuego desciendió Y el poder me transformó Yo adoraré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Yo gritaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Yo adoraré Yo adoraré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Yo gritaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que la atmósfera cambie Cuando yo adoro La gloria invade Tu presencia cae Los demonios salen Las murallas caen Todo principado Toda potestad El infierno tiembla Y el fuego se esparce La gloria invade Tu presencia cae Los demonios salen Las murallas caen Todo principado Toda potestad El infierno tiembla Y el fuego se esparce La gloria invade Tu presencia cae Los demonios salen Las murallas caen Todo principado Toda potestad El infierno tiembla El infierno tiembla Y el fuego se esparce La gloria invade Toda potestad Toda potestad La gloria invade La gloria invade La gloria invade Las murallas caen Las murallas caen Las murallas caen La gloria invade Tu presencia cae La gloria invade 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 Yo hablaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unión Hasta que la atmósfera cambie Yo gritaré Yo gritaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unión Hasta que la atmósfera cambie Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la trabal Hers purga a la atmósfera cambie ¡Gracias por ver el video! 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 Recibirás esa unción que el diablo te quitó, es que de nuevo la recibirás y la recibirás. Doble porción, doble porción, yo prometizo, yo prometizo que la recibirás. Música de sana doctrina. Muchas cosas han pasado, tantas cosas han sucedido. Desilusionada estoy, en medio del camino. Muchas veces me has hablado, Señor. Tu palabra me lo dice, es necesario que estén juntos. Mírame a mí, sólo mírame a mí. No desvíes tu mirada, ellos no son los que salvan. Mírame a mí, sólo mírame a mí. No desvíes tu mirada, ellos no son los que salvan. Mírame a mí, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. A pesar de tu proceso, a pesar de tu dolor, a pesar de la soledad, yo estoy ahí. Cuando clamas a mi nombre, Dios mío no te siento. Pero estoy ahí, pero estoy ahí, pero estoy ahí. Mírame a mí, sólo mírame a mí. No desvíes tu mirada, ellos no son los que salvan. Mírame a mí, te dice Dios. Mírame a mí, no desvíes tu mirada, ellos no son los que salvan. Mírame a mí, mírame a mí, en medio del dolor. Mírame a mí, en medio de tu soledad. Mírame a mí, en medio de tu soledad. Mírame a mí, en medio de tu soledad. En medio de tu soledad Mírame a mí Mírame a mí Música de Sanado Y no estamos solo Hay ángeles que pelean a nuestro favor Así que no dudes No desmaye Porque hay ángeles que pelean por nosotros Siempre fuerte Entro a mi cuarto Y cerrando la puerta Oro a mi Padre Celestial Entro a mi cuarto Y cerrando la puerta Oro a mi Padre Celestial De repente escucho sonido De repente escucho espada Ángeles Guerrero a mi favor De repente escucho sonido De repente escucho espada Ángeles Guerrero a mi favor Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Peleando a mi favor Ángeles Guerrero Peleando a mi favor Mientras oraba En mi cuarto Escuchaba espada Escuchaba espada Escuchaba espada Era ángeles Guerrero Peleando a mi favor Así que no dudes Porque hay ángeles Que pelean por ti Por tu familia Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Peleando a mi favor Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Peleando a mi favor De repente escucho sonido De repente escucho sonido De repente escucho espada Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero A mi favor De repente escucho sonido De repente escucho espada Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero Ángeles Guerrero